¿Y cuándo tiene evento en Mago Canicas? Mago Canicas, 9 de marzo en Teatro San Ginés Ah, ¿y la voy a poner Mago Canicas? Me gustaría, me gustaría Mago Canicas presenta Orgía de Ornitorrincos Oye, ya pero volvamos al tema El tema es que no vi a Jenny Cavallo por eso Pero sé que le fue muy bien Y vaya para ella un gran abrazo y un sinfín de parabienes Y que sea un año redondo para ella En su trabajo comediante Hoy día vamos a hablar de la amistad, sí Jenny Cavallo y la amistad Ella es muy amiga de su marido Yo tengo el marido en Instagram ¿Qué es eso de ser amigo del marido? Eso no se puede No, en el caso de ellos sí Emocionalmente imposible Él puso en Instagram Mi compañera, el admiro Yo soy muy amigo Y que nos vaya muy bien en este desafío Como que él acompañando en ese desafío En una relación igualitaria Me llamó la atención Porque hablaba con su compañera Como algo de ellos dos Como un dúo Ya, como una dupla Me llamó la atención No me gustan esas parejas Pero para qué nos vamos a meter en la vida sentimental E íntima Pero con tu pareja La relación es... Un relación de pareja Porque eso es la pareja Están los amigos Está la pareja Están los conocidos Mi pareja es mi pareja No es mi amiga Es mi amiga, mi confidente Sí Es una pareja Pero también es... Y dentro del concepto pareja Sí, no esas guajas Pero ella es tu amiga Argonianas que no tienen relación con la realidad No, porque no... No se contienen en momentos difíciles Pero es que eso también lo hace la pareja Pero el amigo contiene distinto a la pareja La amiga contiene distinto a la pareja Entonces eso decir que mi pareja y mi amiga Es una falacia argumentativa, emocional Yo pensaba tanto en tu pareja En ese que conversamos ayer De la forma de vestir ¿Por qué? Con jeans Body Pero por qué Pero por qué piensas en mi pareja Vestida con body La imagen se me fue al cerebro Pero te quedó Te gustó tanto que la instalaste ahí Y la usas de repente Como recurso Como recurso imaginativo Pero ya vamos a hablar de la amistad Agradezco maestro Que mi pareja esté en sus pensamientos Sí Es un honor Finalmente, mira A la larga Es un honor Cuando me maquillé otra vez Estaba con body No, no, no Parece que sí Quizás ahí se te quedó la imagen Te maquilló con body Con jeans Y se te quedó la imagen No, que es una imagen fuerte Fuerte Fue una imagen fuerte Sí Fue autent Sí Tiene mucho poderío femenino ¿Ella? Ese atuendo En particular Y en ella sí Porque en otras personas no Claro Si me lo pongo yo No te va a quedar la imagen en tu mente Si se lo pone Bitoko Igual me calentaría ¿Bitoko cuándo andaría con un body Y unos jeans Y unos tacos? Pucha Oye, déjenla tranquila Obedece a la morsa Nos vamos a canción Vista maestro Un día así Fue una parte de tu práctica ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!